Miles de cosas pude haber hecho mejor pero tal vez si me pongo a pensar a veces he creído demasiado en gente que tal vez no lo merecía que me hizo equivocar tal vez he creído demasiado en la libertad de expresión y alguna gente le ha hecho daño al espectador por yo defender eso quizás pude ser más reflexivo en esos momentos frente a gente por la que no valía dar una batalla tan fuerte es una persona que se sienta escuchar sin prevenirse y sin prejuicios y eso pues sin duda ha ayudado a mi trabajo periodístico de fidel cano yo creo que he aprendido una palabra que hoy en día es escasa en las redacciones y ese valentía fidel nos enseñó la importancia de respetar y escuchar a nuestras audiencias así como reconocer siempre desde el lado humano nuestros errores como periodistas he sentido también como una franqueza y una honestidad frente a la audiencia hace 22 años trabajo con el señor fidel cano y han sido 22 años de una gran enseñanza de humildad de trabajar con una persona de un gran corazón y el mejor de los hinchas de santa fe la principal enseñanza que me ha dejado fidel cano es que como trabajadores como periodistas y como líderes está primero el ser humano antes que cualquier cosa un periodista sincero humilde coherente que siempre nos ha enseñado a trabajar con la verdad a extender la mano sin esperar nada a cambio pues es un reconocimiento enorme a no sólo a mí sino a todo un equipo que ha estado en el espectador durante 135 años a todo un legado a todo lo que ha hecho esta casa por el país más que a mí mismo pero pues lo recibo porque creo que haber cargado esa responsabilidad en los hombres y poderla haber traído hasta acá de manera decente pues creo que es un reconocimiento muy importante para mí y y y y y y